Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, unos 3.000 profesores bloquearon la carretera principal que llega al aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, esto en repudio a la reforma educativa. Cientos de pasajeros resultaron afectados y perdieron sus vuelos. Además, diversas oficinas gubernamentales continúan tomadas por los disidentes que pertenecen al bloque democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.